Nosotros hemos convocado la convención por acuerdo de las líneas internas que forman parte de la vida del partido una vez ya operado el vencimiento del plazo del gobernador para convocar elecciones nosotros no queríamos mezclar los dos procesos, los procesos de interna partidaria con elecciones generales una vez que venció ese plazo hemos hecho reuniones, tanto del comité provincial como reuniones con los distintos espacios para encontrar la fecha ideal, la mejor fecha, no es un asunto que tenga que tener mayor tipo de contienda interna es realizar un evento partidario en el cual el partido rinde cuenta de sus actos se tratará eventualmente el balance, se hablarán de las cosas que se hicieron se fijarán posiciones políticas y por supuesto se iniciará un cronograma con vistas al año que viene en el cual la Unión Cívica Radical tiene que renovar autoridades como lo hace siempre por carta orgánica cada dos años ¿Será en marzo las elecciones internas? Hemos hablado de eso, la idea es que la fecha de elecciones internas como quizá no ocurrió por ahí en otros momentos pero no se trata de hacer mella sobre eso lo importante es que las decisiones tanto de fecha de la convención como cuál tiene que ser las características de esa convención como la fecha de la interna partidaria también con el perfil de junta electoral que tenemos que tener sea algo amigable, consensuado en un clima de institucionalidad y de diálogo correcto ¿Usted tiene intenciones de seguir liderando la UCR si se lo propone, si hay consenso, acuerdos? No está en mi cabeza ese tema en este momento mi misión es que el radicalismo funcione con normalidad, con corrección como creo que ha venido haciendo en el último tiempo con transparencia también en los recursos que nosotros administramos que son por cierto muy escasos pero que son de todos los afiliados radicales y rendir cuentas de eso y que el partido esté posicionado que es lo más importante de todo posicionado con un liderazgo en el ejercicio de la oposición política en la provincia de Catamarca y eso no se trata de personas, no importa ahí el nombre y apellido del presidente circunstancial lo que importa es un posicionamiento político lo que creo que hay que plantear hacia adelante es que esa postura sea inconfundible porque eso va a tener que ver con la verdadera misión que tiene la UCR que es de generar una alternativa para Catamarca y esa alternativa tiene que ser creíble con posiciones que sean inconfundibles